Ojalá que Xavi sea el próximo Balón de Oro, también está en esa lista Iniesta y otros jugadores españoles. Ahí vemos precisamente a los futbolistas de ambos equipos con esa pancarta de apoyo a la candidatura España-Portugal para los Campeonatos del Mundo de 2018 o bien el 2022. En efecto habrá un breve comunicado leído por los capitanes de ambos equipos. Ahí veíamos a Cristiano Ronaldo y quién sabe si entre los suplentes luego va a entrar Llorente, que es el hombre que está reactivando el juego de España en los últimos partidos. Y ya lo hizo en el Mundial precisamente frente a Portugal, resuelto con aquel gol de Villa. Ahí vemos a Luis Figo, al que escuchábamos hace apenas unos instantes aquí en Televisión Española, con Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, todo preparado para un partido que reúne muchos atractivos. Y en primer lugar vamos a escuchar los himnos nacionales de ambos equipos después de que asistamos a los comunicados de los capitanes. Ahí vemos a Ángel María Villar. Un jugador diferente, con otras características. También recuperamos a Fernando Torres después de una racha negativa de lesiones. España tiene argumentos en ataque más que sufrientes, todo lo contrario que Portugal, que adolece de esa falta de ser delante del centro que marque diferencia. Bueno, ahí están otra vez los dos equipos entrando al terreno del juego, ahora ya con sus indumentarias. Están Silva y David Villa junto a la pelota. Balón para Portugal con peligro, aquí estaba esperando por la derecha Nani, ojo el tiro de Nani. Creo que ha tocado Casillas, ha tocado Casillas, es córner. Qué disparo de Nani, con qué intención el lanzamiento. Ha tocado Casillas a córner. Sí, se ha equivocado Xavi Alonso en ese paso horizontal, una zona de máximo riesgo. Cuidado Martins, ahí le ven con el número 20, jugador de aquí, del Benfica. Y Xavi para Sergio Ramos, se queda corto. Ha tocado Bosingo al suelo Cristiano Ronaldo. Al suelo Cristiano Ronaldo, falta de Busquets. Y es que ha salido a protestar todo el banquillo de Portugal y ahora mismo saltan ya las asistencias médicas para atender al último moicano con nuevo look, el jugador del Real Madrid. Años de enfrentamientos, 33 veces se han encontrado. Bueno, ahora ha habido una entrada a destiempo sin Tom Misson. Pues ahora ve la cartulina amarilla Cristiano que se la ha devuelto a Busquets y ahora le dice pique a Ronaldo que se tranquilice un poquito. Pues estábamos hablando de batalla. El que recibe aquí es Nani. Nani que se fue de Busquets. Buen balón de Nani. Nani para el del Postiga. ¡Casillas! Ha salido Casillas y es saque de puerta. Es saque de puerta porque luego la pelota volvió a dar el del Postiga. Será pues el balón para España. No había fuera de juego, no lo parecía. Al límite. Pues posiblemente esta vez que salen los mediocampistas españoles pueden tener grandes opciones de encontrar a Villa. Ahí se puede ir Iniesta. El disparo de Iniesta se va fuera. El lanzamiento de Iniesta fuera. Es saque de puerta para Portugal. La oportunidad para Andrés Iniesta. Aunque tenía una opción de jugar a la izquierda con David Villa. El primer disparo de España en el partido. Sabia Alonso. Aquí recibe Capdevila. Capdevila con Iniesta ahora en la banda. Qué buen balón de Iniesta para Capdevila. A ver los que llegan ahí para el remate. ¡Silva! ¡El remate fuera! ¡Qué jugado! El remate de Silva se ha marchado fuera con la portería. A su merced. Ha tenido la posibilidad de marcar Silva el primer gol del partido. Qué buena acción de Iniesta y de Capdevila. El centro espléndido. Y el remate de Silva que se ha ido fuera sorprendentemente porque era jugada de gol. Y qué movimiento también de David Villa que ha alejado al central de ese área de influencia de remate para... Hay un contraataque para los portugueses. Balón de Nani. Nani en el centro. Ha salvado Piqué. Ha salvado Piqué el remate de Martins. Momento agónico para España. Minuto 37 de juego. El remate de Martins. Lo ha sacado Piqué en la línea de gol. Llega Martins. Y ha sacado Piqué providencial. El equipo en el Real Madrid. De nuevo Martins. Martins para Cristiano Ronaldo frente al Piqué. Ojo a la exigencia ahora para Piqué. Cristiano Ronaldo. El recorte. Sigue Cristiano Ronaldo. Levanta el balón. Va a matar Madrid. No vale. No vale. Fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Yo creo que si no toca Nani, si es gol. Es fuera de juego jugador de Cristiano Ronaldo. Y atención a... Paso lento no. Ahora no. Le está protestando al cuarto árbitro. Vamos a ver. Le está protestando al cuarto árbitro. Sí, sí. Pero un lanzado tremendo ahora con el cuarto árbitro. El entramado defensivo. Cuidado. Balón de Busquets que sin embargo ha robado Martins. Cristiano Ronaldo solo por la izquierda. Balón para Cristiano Ronaldo un poquito abierto. Ahí está Cristiano Ronaldo con él. Busquets. Uy, cómo se ha ido. Cristiano Ronaldo. El disparo a Casillas. Hélder Postiga. Y gol. Ha marcado Portugal. Ha marcado Martins. Ha marcado Martins. Es el primer gol del partido en esta acción de Cristiano Ronaldo. Por el lado izquierdo que dejó bloqueado a Busquets. Acción de Cristiano Ronaldo después de la contra. Gol de Martins. Tras el rechazo de Iker Casillas. Portugal 1-1 España-0. Ha marcado Martins. Su segundo gol con la selección. El gol de Martins. Que pone a Portugal por delante. Futbolista del Benfica. Vamos a ver la jugada. Cristiano Ronaldo. El recorte que le hace a Busquets. Hélder Postiga que no llega después del rechazo de Casillas. Pero el que sí que llega. La pelota es Fábregas. Aunque estaba reclamando una posible falta. Meireles. Nani. Qué buen balón ha metido Nani ahí. Para Moutinho. El remate. Hélder Postiga. Gol. Ha marcado Portugal. El 2-0. El gol de Hélder Postiga después de la acción por el lado derecho. Ha marcado Portugal. 2-0. Más complicado el partido. Para el conjunto español. Portugal 2. España 0. Primeros tres minutos de la segunda parte. La jugada ha sido fabulosa. Sí. Se ha quedado parado un poco el equipo español. Porque estaba reclamando una falta de test. La jugada ha sido buenísima por parte. Xabi Alonso a la izquierda. Para Iniesta. Ahí está Iniesta. Iniesta de nuevo para Xabi Alonso. Hay que tirar. Golpea Xabi Alonso. Muy ajustado. Se le marchó fuera. Saque de puerta. Hay que tirar. Hay que intentar. Antes en una jugada. Es Dani. Y eso que ahora en esta segunda parte no está Cristiano Ronaldo. Dani. Qué buen balón de Dani. Qué buena oportunidad para Nani. Quiere levantar ante Casillas. Pero no le sale. Ojo Nani. Que eso no se le hace a Iker. Ha intentado levantarle la pelota a Iker Casillas. Ha recibido ese regalo. Evitar el juego español. Vamos a Silva. Silva en el centro. Silva para Llorente. Deja Llorente atrás. La pelota. El remate de Se. Se ha marchado a la derecha de Luis Patricio. Buen movimiento de Llorente. Lo ha visto perfectamente. Luego la llegada de Cés. Y qué lástima. Qué buena oportunidad para Cés. Este remate después del balón que le ha dejado. Se ha debilitado sino todo lo contrario. Les está manteniendo firmes ahí en el campo y bien posicionado. Cuidado. No le va a Sergio Ramos. Si lo va a hacer Dani. A Dani le acompaña Moutinho. Se la va a jugar Dani. Dani Moutinho. Moutinho dentro. Para Ender Postiga. Tercer gol de Portugal. Ha marcado Ender Postiga el tercer tanto de Portugal. Hay un momento en el que la defensa española no ha estado muy muy atriada. Y han permitido que al final los portugueses marcaran el tercer gol. Despiste generada en España. Correctivo portugués. Portugal 3. España 0. El tercero. Ahora sí sin la colaboración directa de nadie. Aunque sin directa. Ender Postiga. Y vemos cómo no llega Sergio Ramos. Ese balón de Dani. Dani va a jugar con Moutinho. Muy la tentación. Y los rivales salen con esa intensidad y con esa motivación porque juegan frente al campeón. Balón para Llorente. El remate de Llorente. Se va a marchar fuera. Muy cerquita del palo izquierdo de Rui Patricio. El remate de Fernando Llorente. Además un hombre que tiene un remate de cabeza. Verá que la pelota no venía demasiado fuerte. No iba con mucha potencia. Pero tiene un gran remate Llorente. Un ataque con la pelota además. Arbeloa. Arbeloa para Marchena. Balón largo de Marchena. Ahí no puede llegar Llorente. El rechace al final es para Cazorla. Tiene cerca Torres. Tira Cazorla. Fuera. Muy cerquita Torres que le estaba pidiendo el balón en la frontal. Ahora aplauda Torres a Cazorla. Pero estaba esperando la pelota ahí en la frontal. No me dijo bien la jugada porque hizo el amago. Santi golpea con las dos piernas. Tuvo espacio y tiempo. El balón del Valencia. Fernández. Dani buscando su última jugada a Portugal. Dani para Hugo Almeida. El remate de Hugo Almeida se va afuera. Han llegado ahí con facilidad los portugueses. Se escoró Hugo Almeida. El remate se marchó afuera. Y se le fue la oportunidad al conjunto portugués. El que juega es Moutinho. Moutinho para Pepe que se ha incorporado al ataque. No es fuera de juego. No es fuera de juego. Hugo Almeida. Gol. El cuarto de Portugal. Muy lindo. Ha marcado Hugo Almeida en el contraataque al que se había incorporado hasta Pepe. Este final de año no nos lo esperábamos. Hemos sido campeones del mundo pero nos hemos llevado cuatro goles en el último partido de la temporada. No era lo que se merecía España. No han salido bien las cosas. Todo ha sido a favor de los portugueses que han hecho un partido mucho mejor. Ha marcado Hugo Almeida en este contraataque en el que hemos dado demasiadas facilidades. Cuarto gol de Portugal. Hugo Almeida. Portugal 4. España 0. Hay que correr. Hemos salido a 4 por partido. No es lo que se merecía ni mucho menos de esta selección. Afortunadamente ha sido en partidos amistosos porque los oficiales ya sabemos que nos lo hemos gastado fenomenal en este año. Final del partido. Ahí se van los jugadores de ambos equipos. Los jugadores de España.